En la actualización 2.2 de este juego se han añadido una cantidad de logros increíbles y se han ampliado logros que ya existían. Uno de este tipo de logros que ya se han ampliado es el logro de conseguir saltos. Originalmente el logro se acababa al llegar a los 100.000 saltos, pero con la actualización se han ampliado un poco bastante y bueno, resulta que tenemos que llegar al millón de saltos. Entonces, hay mucha gente que no sabe bien cómo podrían llegar y por eso yo les traigo acá esta solución que llegan en muy poco tiempo. Primero, van a poner la idea que les voy a dejar en pantalla, en descripción y en comentarios fijados. Es un nivel que hice yo por lo que lo voy a ver en el editor y ahora lo voy a subir. Nos metemos y hay que hacer lo siguiente. Simplemente se quedan acá y dejan apretado el click o el espacio o lo que sea o las van a apretar la pantalla, lo que sea que ocupan para saltar. Y aquí van a pasar a conseguir saltos. Así es fácil. Literalmente hacen eso y ya cuando se aburran se van para acá y listo. Pero acá no te va a marcar tal cual la cantidad de saltos que hayas hecho, pero puedes irte acá a la información y acá te sale. Bueno, en mi caso va a salir así porque es como desde el editor, pero ahí les va a salir así a ustedes. Bueno, la cosa es que esto es un poquito malo de escuchar, pero es literalmente lo más rápido que lo puedes hacer y es que en aproximadamente una hora, desde cero obviamente, deberías tener esto listo. En una hora, estando ahí, con el click apretado, ya está listo. Pero por lo mismo, es una hora desde cero y es el mínimo tiempo que se puede hacer porque es con el dual y es haciendo la mayor cantidad de saltos que se pueden porque acá estás encerrado, dejas apretado y haces saltos todo el tiempo cada frame prácticamente y doble. Entonces no se puede hacer más rápido. Así que simplemente es eso. Voy a entrar acá para verificar el nivel y lo voy a subir. Listo.